¿Verdad, Diana? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo están, Alberto? ¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes y pues aquí ya lista también para compartir con ustedes en Rompeviento esta esto que estamos compartiendo desde pie de página y también desde Ismopress lo que ha ocurrido con las madres buscadoras, especialmente el grupo de Sabuesos y Guerreras Extensión Oaxaca, que bueno, ustedes le han dado cobertura también a este grupo de mujeres buscadoras, pero esta vez ellas están, estuvieron en Oaxaca, sobre todo unas familias que asesora María Isabel Cruz Bernal, que es la coordinadora, y que efectivamente ella directamente hizo esta denuncia, ¿No? Donde señala que se encontró pues un cráneo la semana pasada en Tutolapa, en Oaxaca, pero pues falta el resto del, pues del cuerpo, ¿No? Pero ella señala que las autoridades, especialmente la fiscalía de Oaxaca informó que la búsqueda pues va a ser a fin de mes, este, y bueno, y en esto, pues en este peregrinar que ellas viven, ¿No? Porque no es una situación nada fácil, entrevistamos también a la comisionada estatal de búsqueda de personas, la maestra de Gilberta Cruz Regino, que esta, esta comisión tiene seis meses en Oaxaca, o sea, apenas está reciente, y ella nos señalaba de que, pues sí, habían suspendido la búsqueda, pero que en esta semana, al parecer hoy o en estos días, iban a retomar esa búsqueda, ¿No? Sin embargo, las madres señalaron, pues de que una búsqueda no debe ser así, ¿No? El día que encuentren, pues en este caso un cráneo, alguna parte del cuerpo, pues debe serse al día siguiente, ¿No? Inmediato, para seguir con esta, pues con esta esperanza, ¿No? De encontrar, este, pues a los familiares, ¿No? Que desaparecen, que no es una situación nada fácil enfrentar, ¿No? Como familia es esto, ¿No? Que ellas viven, y ellas, este, pues es la, lo que, lo que están comentando, ¿No? De que, que el hallazgo de un cráneo, pues es una evidencia que no se debe soltar, ¿No? Y es algo relevante, dicen, porque pues no habían encontrado alguna parte de un cuerpo, de un resto humano, en las, los cinco meses que ellos tienen como este colectivo, y como hay otras, otros colectivos también en Oaxaca, ¿No? No habían hallado como algo fuerte, como ocurrió en la semana pasada. Este, este colectivo, Diana, que se llama Sabuesos Guerreras Extensión Oaxaca, acusa insensibilidad, y no me queda claro si la, si la acusación es hacia las, eh, la Comisión Estatal de Búsqueda, a la Fiscalía, por un lado, y por otro lado, también te quería preguntar, ¿Y cuál fue el argumento para decir que hasta fin de mes siguen la búsqueda? Bueno, pues a lo que es, este, la Fiscalía, ella señala que la Fiscalía les dijo así, hasta fin de mes, y en el caso de la, de esta Comisión Estatal de Búsqueda, lo que, el argumento que, que dijo la maestra de alerta, porque la entrevistamos precisamente a raíz de esto, dije, pues es necesario saber la postura, o saber por qué suspenden una búsqueda, ¿No? Y ella nos decía, porque la situación de el lugar donde se encuentra Totolapan, es una zona de muchos barrancos, muchas alturas, y no te, no contaban con, como los, este, digamos, la, los materiales, el equipo necesario, decían que ellos habían hecho una búsqueda muy, muy fuerte ese día, pero que al día siguiente, pues el personal estaba demasiado, se habían cansado, pero también no contaban con, como unos arneces, ¿No? Que usan para poder defender, poder hacer esa búsqueda, ¿No? Ella fue lo que dijo, que se habían pedido ya, se habían solicitado, se habían para adquirirlos, y poder ya, pues, ella dijo que en los próximos días, que es en esta semana, iban a, especialmente a retomar esta búsqueda, y en el caso de la Fiscalía, pues, solo dijo eso, que era la siguiente, que hasta fin de este mes, entonces, eso fue lo que inconformó precisamente a la, a las mujeres, a las familiares, a la, eso, del por qué precisamente no lo hicieron al día siguiente, ¿No? Ellos dicen que le faltaba materiales y equipo, y que el personal, pues, regresó cansado, y que fue una, realmente exhaustivo esa búsqueda, y que ya habían acordado precisamente con los familiares de, de iniciarlo, este, al parecer iba a ser en esta semana, no sé si iba a ser a partir de hoy, o mañana, pero que ellos iban a continuar, y que la maestra, pues, había señalado de que no era, estaba en la mejor disposición de ayudar, no así la Fiscalía, ¿No? La Fiscalía, pues, claramente dijo que iba a ser hasta fin de mes, pero las madres señalan de que, pues, ellas están tristes, ¿No? O están preocupadas y enojadas, porque ellas dicen que ellos van a seguir buscando estos restos y no descansarán, y que van a exigir, ¿No? A las autoridades porque es su obligación, ¿No? Es obligación, este, pues, ayudarlas con equipo, con personal, para poder encontrar a sus familiares que han desaparecido, muchos, por ejemplo, en el caso de esta señora María Isabel, pues, lleva muchos, más de un diez años buscando a su hijo, ella es originaria de Matías Romero, Oaxaca, solo que se fue a vivir a Sinaloa, y desde allá, pues, su hijo desapareció, pero ella dice que no se olvida de Oaxaca, donde también sabe que hay desaparecidos, ¿No? Y por eso hizo esta, esta, estos abuelos guerreras de extensión Oaxaca, ¿No? Ya, gracias, gracias, Diana. Diana, una última pregunta antes de, antes de cortar, ¿En qué partes de Oaxaca están, se están haciendo las búsquedas? Ahorita se están haciendo en la región de los valles centrales, en el centro de Oaxaca. Pero lo que es Totolapan es zona centro de Oaxaca, lo que es, este, la, la región central, ¿No? Pero nos decía María Isabel, que ellas tienen la intención también de hacer búsquedas en el Istmo de Tehuantepec, en la región de Tustepec también, todo va a ir acorde a cómo los colectivos también se unen, ¿No? Porque hay otros colectivos también de madres, y ella hacía el llamado de que, pues, lo mejor es unirse, ¿No? Como madres buscadoras, que no hayan como colectivos separados, pero ella decía que ella sí quiere hacer una búsqueda con madres de Matías Romero, y que ella lo que, lo que había notado es que en Oaxaca todavía las madres o las familias tenían cierto temor, ¿No? De hacer estas búsquedas, temor de que si algo les pasaba en estas búsquedas, pero ella señala de que van a insistir, ¿No? Con las autoridades, porque ella decía, es que si las autoridades no nos ayudan, o sea, las autoridades tienen que ayudarnos porque es parte de su, de su actuar como, como su compromiso, ¿No? O lo que les corresponde hacer, y ella decía que celebraba también este esta parte de la Comisión Estatal de Búsqueda, porque era algo ya necesario para Oaxaca. Oaxaca tiene quinientos setenta municipios, y apenas hace seis meses, pues, se, se creó esta comisión, ¿No? Entonces, este, y que es necesario, pues, que se hagan estas búsquedas, pero por ahorita, por lo pronto, es en la región central de Oaxaca, donde se están haciendo, aunque la fiscalía ha informado que se han encontrado, pues, fosas clandestinas en lo que es Tustepec, Oaxaca, y lo que es también la zona del Istmo de Tehuantepec, son los dos puntos de, de la fiscalía, porque el año pasado, recordemos, voy a hacer memoria, que este, el artista, es un artista que, que Lucas Avendaño, su hermano desapareció, y él encontró a, bueno, con la, con la, con el apoyo de la fiscalía, a su hermano también en una, pues, en un barranco en la zona del Istmo de Tehuantepec, ¿No? Entonces, pues, yo creo que está en toda la entidad, pero lo que, lo que hace falta ahorita es coordinar estas búsquedas, le decía, ¿No? Por lo pronto es ahorita en la zona de, de la zona centro de Oaxaca. Pues, muy bien, Diana, te queremos agradecer estos minutos que nos has acompañado aquí en Momentum, perdón, porque nos retrasamos en la mesa anterior, y andamos ya poniendo con el tiempo, así es que, pues, gracias, Diana, yo me quiero despedir por un comentario que dice Silver en el chat, escribe, la sonrisa de Diana Manso es un sol que ilumina mi día. Así es. Ay, gracias, Silver. Silver. A ver, somos varios. Ay, pues, no, pues, ahí tratamos de, ¿No? Cuidarnos y, o sea, al menos sonreír ante tanta cosa que cubrimos y que escribimos. Te mandamos un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, y además compartimos, sí, compartimos a cabalidad el comentario de Silver. Mira nada más esa sonrisa, a ver, esa es a la que nos referimos. Este, un abrazo, gracias, Diana. Un abrazo. Al siguiente aquí queremos a ti la, pues, a ojitos. Sale. Gracias. Chao. bien, hasta luego, adiós hasta luego Diana, gracias abrazo para todos un abrazo igual un abrazo igual